En materia local, teniendo en cuenta que ya mucha gente está regresando a nuestra ciudad, porque realiza tareas por ahí en la Vecenada del Puerto Belgrano, ¿va a haber algún tipo de actividad? Sacando lo que va a ser el tema Corsos, el municipio, ¿va a tener espectáculos aquí en la ciudad de Punta Alta? Sí, hoy estamos muy concentrados en el tema Corsos, sabemos que se ha generado una polémica, me parece irracional, porque la verdad que hoy estamos logrando algo que siempre desde la exposición vimos como que era necesario, que era darle el rol que tienen los artistas de los Corsos para que ellos sean los protagonistas, puedan ser los productores, puedan ser los máximos beneficiarios de esto. El problema que tenemos, por el cual no crecemos, tal vez culturalmente, es que a veces al artista local lo ninguneamos y lo terminamos usando para hacer de soporte de algún artista que traemos, al que se le paga mucho y al local no se le paga nada. Entonces dotarlo de las herramientas para que ellos puedan explotar un evento como es el Corsos, me parece muy importante. Vamos a tener varios Corsos, está toda la actividad que hace la Murga de la Abuela, está lo del Club del Castillo y los Corsos para, bueno, que ya se anunciaron para este mes de febrero. Además, siguen nuestros pequeños destinos turísticos de excursionismo por el día. Hablo de la playa Arroyo Parejas, hablo de Punta Ancla y de Villa del Mar. Ahí seguimos, sobre todo en Villa Arroyo Pareja, que es el destino público, seguimos con actividades complementarias de apoyo con la dirección de deporte, fundamentalmente, con juegos en la playa, donde en general vemos que por ahí el que más participa es el que viene de afuera. La verdad que el vallense o aquel que se acerca por el día a nuestro destino es el que más participa de esos eventos. Los locales ya lo tenemos como nuestro, vamos con la reposerita, disfrutamos del sol, que está muy bien, y pegamos la vuelta. Así que siguen las propuestas. ¿Actividades de la provincia, como tuvo en su momento en el mes de enero el cine aquí en la Plaza Belgrano, se volverán a repetir? Sí, sí, seguramente. Esta es un poco la ventaja de haber entrado en esta agenda, de que los funcionarios, los máximos funcionarios provinciales de las áreas de turismo y de cultura estén presentes en el distrito, conozcan lo que es el distrito, así como, bueno, antes había estado también en la biblioteca del Senado, seguimos con más gestiones para seguir teniendo espectáculos de este tipo. Así que, sí, sí, las gestiones continúan y la verdad que al estar cada vez más visible, ya ahora, después de los días fantásticos que pasa un ministro de Cultura en Pehuenco, uno ya, antes era hablar con el secretario privado del ministro y ver, conciliar una audiencia, hoy ya es el celular, hola conejo, necesitaríamos tal cosa, y esto se va aceitando, por eso las cosas no suceden de un día para el otro, tienen que llevar tiempo, tuvimos que demostrarle al ministro que estamos en condiciones de acompañar un despliegue como el que hace el Ministerio de Cultura, ganarnos esa mutua confianza y a partir de ahora las cosas empiezan a funcionar mejor como vienen funcionando durante este año.